En el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de las ventas de las casas hechas por su propio dueño. ¿Están pensando ustedes en hacer esto? Miren este vídeo. Hola a todos, es María Larry Altor. Como les mencioné anteriormente, les voy a dar unos consejos para aquellas personas que estén pensando en vender su casa ustedes mismos. Pero sin embargo, antes de darles los consejos, quiero decirles algunos hechos y es que la Asociación Nacional de Rialdors hace estudios anuales y se ha demostrado de que los vendedores cuando venden su propia casa reciben 15 por ciento menos del valor de su casa en comparación con aquellas casas que son vendidas con agentes de bienes y raíces o Rialdors. También el 90 por ciento de las casas de los Estados Unidos son vendidas con ayuda de un agente de bienes y raíces o un Rialdors. Los compradores no pagan el servicio de un agente de bienes y raíces, lo paga el vendedor. Entonces los agentes de bienes y raíces obtienen 98 por ciento de acceso a todas las casas que están en el mercado a la venta. Piensen ustedes, como comprador, ¿por qué no utilizar un Rialdors? No lo tengo que pagar, me va a proteger mi bolsillo y tienen acceso al 98 por ciento de las casas en el mercado. Si estoy pensando seriamente, voy a utilizar el servicio de un agente de bienes y raíces, ¿verdad? Tiene sentido. Un par de problemitas que son comunes con los vendedores propios es, número uno, la falta de exposición, de exhibición de su casa en el mercado. Normalmente ustedes ponen un aviso de venta en frente de su casa, lo ponen en silo, acuérdense que en silo tienen mucha información que no es correcta, eso no es una fuente confiable de propagandear su casa. Número dos es que ustedes ponen la seguridad de su familia, sobre todo si es la casa primaria, en riesgo. Cualquier persona, en cualquier momento, cualquier parte del día y cualquier hora, pueden tocarle la puerta y decirle, mira, estoy interesada en comprar la casa, muéstramela. ¿Cómo saben ustedes que son compradores fidedignos, que de verdad van a comprar una casa? No lo saben, eso es otro problema. Compradores que no están calificados van a venir a perder el tiempo en su casa. ¿Cómo usted sabe que son calificados por el banco o no? ¿Cómo saben ustedes si tienen el dinero para comprar la casa o no? Muchas veces vienen y dicen que sí están calificados y lo que le hacen es perder su tiempo o son pandilleros, malandros, ladrones, que quieren venir a ver su casa para ver qué hay de valor, ¿verdad? Que ellos pudieran llevarse. So, esos más o menos son los problemas más comunes que se enfrenta un comprador cuando vende su casa solo. So, ¿cuál es el consejo? Si usted dice, yo definitivamente quiero vender mi casa solo. Chévere. Número uno es que colecte la información de todas las personas que entren a su casa de los futuros compradores, ¿verdad? O todos los visitantes. Colecte el nombre, número de teléfono, dirección, tómele foto al ID, asegúrese de apuntar qué tipo de carro tiene y si puede la placa del carro también apúntenla. ¿Por qué? Porque si a usted le pasa algo durante este proceso, ni que Dios permita, lo roban o le rompen las ventanas, etc. Todas estas personas que fueron a su casa son sospechosos y usted va a tener la lista de los mismos para proveérsela a la policía de ser así el caso. También es otro consejo que todas las cosas que usted tiene de valor, como armamento, joyería, dinero, guárdela. Póngala en un sitio seguro. No tiene que estar exhibiéndolas, ¿verdad? No queremos atraer a nadie, a ningún bandido de la casa. Entonces, póngala en un sitio donde esté segura de que nada les va a pasar a ellos. También, no deje nunca a los compradores solos en su casa. Siempre sígalos. Nadie más que usted conoce la casa. Usted enséñale todos los rincones de la casa, todos los cuartos de la propiedad, pero nunca deje la casa sola para una persona que usted no sabe si realmente es un comprador serio o no. Tenga un plan B a la mano. Si usted sabe que viene algún extraño a su casa a ver la propiedad porque es un futuro comprador, dígale al vecino, mira, a las 6 de la tarde tengo un extraño que viene a mi casa, a las 6 y media dame una llamadita o tócame la puerta para asegurarse de que todo está bien. O dígale a un familiar que lo llame a las 15 o 20 minutos para asegurarse de que todo está bien y que nada malo le está pasando. Señores, tenemos que tener cuidado hoy día con todo lo que está pasando aquí afuera. No es juego, es una realidad. La seguridad de usted y su familia está a riesgo cuando usted tiene una persona desconocida en su casa. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero decirles que tengan ustedes presentes a la hora de vender su casa a ustedes solos. Si ese es el caso, no dejen de ver el capítulo anterior que fue alistando la casa para venderla. Y nos vemos aquí la próxima semana en otro episodio de Kissimmee Florida Real Estate.